Yo en televisión participé en todo, desde la posicional de las cámaras hasta la posición de las luces, desde el maquillaje hasta la ropa, yo participé en todo. Tengo un origen muy humilde, muy humilde, por eso es que soy ambicioso sin límites, porque yo nací en la pobreza total y absoluta. Yo sin ti estaba tan perdido. Es más que un sueño, realmente es una tarea de trabajo, de sudor, de inteligencia. Hoy es un día muy importante, no solo porque cumplimos con un sueño, sino también, para mí especialmente, porque siento que se da lugar a la transmisión de un regalo. A mí me llamaba el presidente de la nación y me decía, hoy van a hablar mal de mí en el programa de Mariano. Perfecto, ¿y qué quiere, señor presidente? Yo soñé con ser dueño de todos los ingenios, soñé con ser presidente de la república, soñé... Yo era libre con mis sueños, yo soñaba y soñaba todo, siempre he soñado todo, ahora mismo soñé todo. Por ti seré más fuerte en el destino, por ti seré nuevo en el color, yo sin ti estaba tan perdido. Por ti seré mejor que lo que soy, por ti seré mejor que lo que soy, por ti seré...